Robó la pelota, Brito, me gusta, viene, peligro, está Catriel, le va a tirar, tiró... ¡Gol! De Atenas, Catriel Sánchez, buena robada, Brito, eh. Quiso salir jugando esta nueva moda que hay ahora, que querés salir jugando de abajo de la cama, igual. Quiso salir jugando a central, se la afanó Brito ahí, y la puso precisa para que Catriel, que agarró todo el mundo enganchado, ponga una carrera impresionante por la izquierda pisando el área, y la tocó Sobona, al palo lejos del golero Sebastián Fuentes, y cuando el partido no decía nada, apareció Catriel Sánchez para decir, aquí estoy yo. A los 21 minutos, gana Atenas, 1 a 0, gol de Sánchez. ¡Gol! 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 Salí Pimienta, reclamados, y precisamente cuando está Brito, en un equipo todo es posible. Robó magníficamente la pelota en tres cuartos de cancha, de su ataque, se la pasó a Catriel Sánchez, que definió, justo es decirlo, magníficamente, Atenas, en un partido que hasta ahora era inexpresivo, está ganando por 1 a 0. Premio al tesón, premio a la insistencia, allí fue Brito Salamarca en la salida de central, después una muy buena habilitación, y la definición perfecta del argentino Catriel Sánchez, gana Atenas en un partido que por ahora era ni chicha ni limonada. Y otra cosa, 21 minutos de juego, ¿eh? ¿No te le vis a Ténfiles? Sí, sí, sí. La pelota viene por el costado, el hecho de... Sí, no, bueno. Claro, no hubo licitación. Ah, la pelota viene al área, pasó de largo, me gusta, ¡gol! 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 ¡Gol, Vieras! ¡Gol! De Atenas, Vieras por arriba, la pelota, la cabeció lejísimo, la miró pasar, Fuentes, ¿eh? La miró pasar la pelota, le pica y se le cuela en el paro izquierdo del golero, Sebastián Fuentes, y a los 21 minutos y medio de juego de este segundo tiempo, un cabezazo de la noche callada, sin muy pocas pretensiones, pero extremadamente colocado, bien direccionado por el futbolista Gonzalo Viera, pone el partido dos tantos contra cero, acá los comentaristas pedían otro gol para estar tranquilos, y se ve que Viera, se ve que Viera, estaba escuchando, la 104.5, señores, se puso 2 a 0, Viera el gol. ¡Gol, gol, gol! Un tanque de oxígeno, la frutilla en la torta, como usted prefiera, pero era el gol que merecía el equipo ateniense y que no encontraba para irse dos arriba y sacar una ventaja que, a la luz de lo que ha sido el partido, de las dificultades de central, parece una ventaja muy importante. Importantísimo gol, como dice Elvio, el centro desde la derecha, se cabeció prácticamente cerca del borde del área, pero la pelota bien colocada abajo contra el caño izquierdo, la miró Fuentes, no pudo reaccionar, Atenas se pone 2 a 0 y le va a dar tranquilidad, obviamente. ¡Ay, celebrito colar nivel! Faltan 30 segundos, faltan 30 segundos, no canta victoria, me dice correcto o falso, espere que siempre hay una esperanza, la pelota queda en la mitad del campo de juego, ahí va sacando desde el fondo ahora Adriano Freita, no lo avive, va quedando la pelota en la mitad del campo de juego, puede ser que sea el amigo invisible falso hoy, va quedándose en zona central, lleva el útil, la roba bien, inteligente, no pasa nada, el partido se estiró, ya estamos en tiempo cumplido, tira largo, corre por la izquierda, ahora Martínez, Martínez con el balón, busca el tercero, piso del área, puede venir, tiró, 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 gol, ¡Gol! De Atenas Martínez, Rafael, la corrió larga, cuando el partido se apagaba, cuando Fal se daba vuelta con el pito en la mano, que no sabía qué hacer, si lo terminaba o dejaba la jugada, quien supo qué hacer en esa corrida infernal, arriesgando en el último segundo, fue el futbolista Rafael Martínez, corrió, tocó de puntines, y termina coronando un 3 a 0, que puede pintar quizás extenso, para lo que es el goleón general, pero que da la justicia en el partido, bien Atenas, bien Martínez, 3 a 0 el caronino. Un gol que combina varias cosas, velocidad, precisión, y fundamentalmente mérito para este chico Rafael Martínez, que realmente juega bien, y que bueno, pone este 3 a 0, con el cual Atenas marca ya una distancia importante ante Central Español. Un gol que se gritó en San Carlos, sin lugar a dudas, este de Rafael Martínez, el otro día le hicieron el penal, contra defensor, hoy anota el gol, importante para él en lo personal, y Atenas que sella una victoria, la segunda, importante, sin duda, frente a Central Español. Señoras y señores, ha terminado el partido, ha pintado falso, y en esa última pelota que parecía sin ningún tipo de aspiración, la B tiene estas cuestiones, que hay que correr hasta las últimas consecuencias, y corrió Martínez, sin pensar en el cronómetro, ni mirara, que el partido se apagaba, fue por el gol y logró, buen mérito, buen mérito del futbolista del equipo, Carolina, 3 a 0, se cierra el partido, ha ganado Atenas con goles de Sánchez, a los 21 de la primera parte, a los 21, Viera de cabeza, y cerrando el encuentro, los 49, en momento de adición, Martínez pone el 3 a 0, 3 puntos para el equipo de Atenas, Elvio. No, mucho más que 3 puntos, porque, en definitiva, en la noche de hoy, tenía que consolidar lo muy bueno que había hecho ante el equipo defensor, y lo hizo, marcando 3 goles por primera vez en este campeonato, pero además con un volumen futbolístico importante, con una cantidad de variantes que también le dieron resultado, señal de que en Atenas hay material para crecer, para soñar, y naturalmente, para seguir ganando. Se sigue entreverando Atenas entre los de arriba, era el objetivo, ¿verdad? Por lo menos llegar a la definición con posibilidades. Falta mucho, pero estas dos victorias incentivan, motivan. Ganó con algunos atributos interesantes, desde el punto de vista colectivo, volvió a mostrar unos cuantos recursos, y gana con absoluta justicia, y créanme que el marcador se ajusta bastante al trámite del partido. Buen arbitraje de falce. Sí, cuando anda mal, anda mal, pero cuando anda bien, anda bien. Hoy, Fernando Falce estuvo asertivo, estuvo claro, estuvo sobre todo bien en cuanto a la conducta, que no es poco. Señores, ha terminado el encuentro, ha ganado Atenas, no es poco. Suma y está arriba en la tabla de posiciones, y sobre todo se crece en confianza y en capacidad de goleo, después de un partido donde bien decían los compañeros, necesitaba confirmar para que no fuese un espejismo la victoria frente al Defensor Sporting. Señores, se vendrá ahora el equipo de Villa Teresa con Cerro, pero serán otros López. Lo que se ve es el comentario aquí en la 104.5 Voces de Maldonado, Delvio Hernández con Víctor Hugo Castro, para contartes el por qué ha ganado Atenas, y ganó bien, ¿eh? 3 a 0 frente al Centro Española. Los veo a ustedes cuando la pelota vuelva a este escenario o a otro aquí por la Radio Popular de Maldonado. Buenas noches. Atenas.